En este vídeo, te mostraremos cómo asignar contingentes de ausencia a los empleados pertinentes. Tendrás que asignar la política de Devengo a los empleados para que les aparezca el tipo de ausencia. Asegúrate de que la configuración de tu política de Devengo es correcta antes de asignarla, ya que no podrás editarla después. Para asignarla a varios empleados, selecciónalos en la lista de empleados. Y haz clic en Acciones. Cambiar política de Devengo, selecciona el tipo de ausencia y la política de Devengo que creaste e introduce la fecha desde la que se aplica. Al asignar la política de Devengo a un empleado por primera vez, selecciona la opción Asignar desde la fecha de contratación. Por supuesto, también puedes asignar una política de Devengo a un empleado directamente en su perfil de empleado. ¡Felicidades! Has aprendido cómo asignar políticas de Devengo a tus empleados.